En el marco del Consejo de Discapacidad, nosotros hemos puesto en marcha diferentes comisiones de trabajo. En el día de hoy se reunió la educación con un objetivo que es el de debatir cómo hacer para que la ciudad sea más inclusiva y sobre todo en la cuestión educativa, cómo hacer para que los chicos que tienen algún tipo de discapacidad puedan integrarse y tener el mismo potencial de desarrollo que el resto. El Intendente Zamora siempre nos dice que solo el municipio no puede hacer nada sino trabaja en conjunto con las escuelas, con las organizaciones de la sociedad civil, con los clubes de barrio. En ese contexto lo que hacemos es difundir las actividades que hacemos y tratar de establecer canales profundos con estas organizaciones que nos permitan en definitiva que los vecinos tengan una mejor calidad de vida. El municipio, más allá del Consejo de Discapacidad que acabo de mencionar, también puso en valor el Consejo de Infancia que también tiene como objetivo lograr una mejor inclusión de los chicos con discapacidad. Por eso Zamora propuso que a partir de ahora comiencen también a trabajar en conjunto y que articulen con las políticas de la dirección de diversidad que tiene como un fin último que todas las personas que pertenecen a diferentes minorías por cuestiones de género, de identidad cultural, de religión, de nacionalidad puedan trabajar todos juntos y puedan tener los mismos derechos que cualquier vecino de Tigre.